Descubrí el secreto que guardaba Francesca. ¡Ay, qué horror! ¡Este celular no sirve para nada! Yo quiero un iPhone. Ya sé cómo lo voy a conseguir. Francesca, ya vi lo que hiciste. ¿Por qué tiras el celular de esta manera? Tú no sabes todo lo que le costó a tu papá comprártelo. ¡Deja de estar espiándome, chismosa! ¡Deja de entrar en mi vida! ¡Mejor sal de mi cuarto! Cuando venga tu papá, le voy a decir todo lo que hiciste. ¡Ja! ¿Y tú crees que mi papá te va a creer? ¡Mejor vete de mi cuarto! ¡Sal! ¡Que me haces lástima! ¡Francesca! ¡Francesca! ¡Mira lo que te traje, ve! ¡Una manzana y unas uvas! ¡Ah! ¡Papá! ¡Papá! ¡Mira lo que le pasó a mi celular! ¡Se dañó! ¡Mira cómo está todo roto! ¡Ay, Francesca! Pero ese teléfono sí está bien roto. Yo no creo que se te haya dañado así por así. Dime, ¿qué le pasó al teléfono? Pues, papi, la bruja de Oriana me lo partió. Me lo tiró en el piso y mira cómo quedó. ¿Qué? ¿Yo qué? ¿Qué es lo que estás diciendo, Francesca? Oso, eso es mentira. Yo a ella no le he dañado su celular. Ella misma se lo partió. ¡Me estás diciendo mentirosa! ¡A mí! ¡Papi, mira lo que estás diciendo! ¡Tú le vas a creer más a ella que a tu propia hija! ¡Pobrecito mi bebé! ¡Míralo, pobre hija! Mira, Oriana, todo lo que ocasiona en esta casa, puro problema, ¿eh? Hija, no te preocupes. Yo ahorita te voy a comprarte un teléfono nuevo. El último iPhone te lo voy a comprarte, ¿oíste? Pero, Josué, si yo a ella no le hice nada. ¡Ella está mintiendo! ¡Ay, cómo te atreves a decir eso! Ya, mira, no llores. Eso le hace daño al bebé. Tómate esta frutica. Deja esa bruja quieta. ¡Ve! Ahí tienes uno, sí. Está bien bonito. Está mejor que el que tenía. Son amores. ¡Eh, eh! Oye, Francesca. Yo sé que por tu condición hay muchos oficios que tú no puedes hacer. Pero esta casa está toda desordenada. Por lo menos deberías de ayudar acomodando tu cuarto, que tienes un desorden ahí. ¡Ay! Ya vas a empezar tú otra vez. Tú no ves que yo no pueda hacer oficio. No ves que esta barriga no me deja. Además, me puede dar algo. ¿Otra vez, Oriana? ¿Ah? Haciendo molestar a la niña. Por tu culpa ya le puedes pasarle algo. Déjala en paz. ¡Sí, papá! ¡Tienes mucha razón! Pero, Josué, si lo único que le estoy diciendo es que por lo menos vaya a acomodar su cuarto, si yo estoy haciendo los oficios en la casa. Oriana, ¿pero cómo se te ocurre a ti mandar a Francesca hacerle aseo al cuarto si las mujeres embarazadas no hacen oficio? ¡Tú tienes que hacerlo por ella! ¡Pero, Josué! ¡Ay, ya! ¡Ya! ¡Me tengo que ir a trabajar! ¡Nos vemos en la noche! ¡Ay, papá! ¡Espera! ¡No te vayas! ¡Ay, papá! Que yo he sido muy dura con Francesca. Yo mejor le voy a llevar un poquito de agua con azúcar para que se sienta mejor. ¡Ay! Y yo me voy a quitar esta barriga porque me molesta. ¡Ay, yo no puedo creer! ¡Franchezca no está embarazada! ¡Todo fue una mentira! Pero esto Josué lo tiene que saber. ¡Ay! Mi amor, Francesca, te debes de trabajar. ¡Ay, Josué! ¡Qué bueno que llegaste! ¡Ven, ven! ¡Que tengo algo que decirte! ¡Ajá, Oriana! ¿Qué pasó? ¡Cuéntame! ¿Dónde está Francesca? ¡Josué! ¡Yo tengo que decirte algo! ¡Franchezca está en su cuarto! ¡Pero hoy acabo de descubrir que ella no está embarazada! Oriana, ¿qué es lo que tú estás diciendo? ¿Qué es lo que tú estás diciendo? ¡Que yo no estoy embarazada! ¡No ve esta barriga que yo tengo! Josué, esa barriga que ella tiene es falta. ¡Velo por ti mismo! ¡Ve, dile, Francesca! ¡Dile la verdad! ¡Ay, Oriana! Yo no pensé que tú eras capaz de esos extremos, de sentir celos por mi hija. ¿Sabes qué? Yo mejor prefiero que te vayas de mi casa. Porque tú, lo único que aquí ocasionas es problemas, inventar cosas que no son. ¡Pero Josué, yo te estoy diciendo la verdad!